Para Audio 15 Producciones, esto se llama Los Pobres También Somos Felices ¡Tremendo éxito! Deja que a ti no se vea, que tenga su sueño, su sueño feliz ¡Que está el lanzamiento musical! Esto se llama Los Pobres Los Pobres También También Somos Felices Ya lo dije Deja que el mundo se duerma, que tenga su sueño, su sueño feliz Porque cuando te despierta, muchas veces te volverás a abrir Porque cuando te despierta, muchas veces te volverás a abrir Yo no quiero verlo triste, quiero que ese día me deje llorar Yo también tengo mis ganas y por eso canto en mi soledad Yo también tengo mis ganas y por eso canto en mi soledad Con el canto de la gente que se brinda, todo porque tiene más Sobre hogar real no me traigo, ¿por qué no me olvida lo que yo Yo también tengo mis ganas y por eso canto en mi soledad Tenemos nuestros corazones, somos más felices y sabemos amar Tenemos nuestros corazones, somos más felices y sabemos amar Fija que el mundo se derrama, que tenga sus sueños, sus sueños felices Porque cuando te despiertes, muchas veces la gente volverá a ser fin Porque cuando te despiertes, muchas veces la gente volverá a ser fin Yo no quiero verlo triste, quiero que se ríe, que te de llorar Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad No me cuento de la fiesta y no se ríe tanto porque tiene más Solo te quedan así, como líder de vida y no saber amar Los pobres calientes de Mons, tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones, somos más felices y sabemos amar Los pobres calientes de Mons, tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones, somos más felices y sabemos amar Tenemos nuestros corazones, somos más felices y sabemos amar Los hombres también tenemos, tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones, nos vamos a feliciar y nos vamos a amar Los hombres también tenemos, tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones, nos vamos a feliciar y nos vamos a amar Que un amor en los corazones no me va a poder y quizá de vos amas Bueno ya Carlos, feliz cumpleaños ¡Exacto! ¡Que viva!